Los nueve detenidos de Chillo Gijón que fueron acusados de resistencia y ataque fueron liberados este día jueves. En el día de ahora fuimos convocados como partes procesales, en el caso de nosotros como abogados, a la audiencia de revisión o sustitución de la medida cautelar que pesaba en contra de los nueve detenidos hasta el momento de ahora. Prácticamente la audiencia fue un éxito, se logró que sobresalga la verdad porque aquí no se habla de gente que son delincuentes, de gente que han hostigado, han hecho daño. Prácticamente aquí hubo una manifestación como hubo en todo el país y nosotros como abogados hemos logrado justificar con documentos que hablamos de personas con una intachable honorabilidad, que tienen su familia. ¿Nunca han tenido récord de estar presos? Justamente ninguno de los nueve detenidos tiene su trabajo, tienen su casa, son personas humildes. Son personas humildes que trabajan, la gran mayoría de las personas detenidas tienen su hogar, sus hijos, hay gente también que estudia. Prácticamente no tienen antecedentes penales más que lo que les tacha ahora es esta presente causa. Este es un primer triunfo, un triunfo a medias porque ya los hoy procesados saldrán a defenderse con las mismas armas, en libertad. Están firmando un día a la semana en la fiscalía todos los viernes, ellos van a tener que presentarse, hasta nosotros como abogados lograr desvirtuar todos los elementos de convicción que tiene la fiscalía y que les declaren inocentes. Dios bendito que les haga, ha hecho milagro porque es niños inocentes y mil gracias, agradecer mucho a la virgencita y a Dios porque ellos le dieron la mano. Primeramente agradecer a Dios porque Dios es el único abogado de todos los que se fueron nueve. Nueve personas estaban presas pero todos fueron inocentes. Solo eso digo que gracias por dar la libertad. Muy emocionados por la libertad de todos los muchachos. Era muy injusto de que los jóvenes estén adentro por algo que no cometieron y la justicia nos hizo ver en esta vez. Estamos muy contentos de haber salido triunfantes porque siempre te tienen que triunfar la verdad. No son ningunos terroristas, no agredieron a nadie, ni delincuentes. Los delincuentes son los que están sentados en el pleno, esos son delincuentes, los que se roban por millones. Ellos son jóvenes de bien. A lo menos mi cuñado trabaja en la misión social de Rumiñahui. Él presta la mano los fines de semana a los que más necesitan, no es ningún delincuente. Y le damos gracias a Dios y al doctor que nos ha colaborado y a ustedes también por transmitir esto. Y en estado desde el principio a mí, les agradecemos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!